No sabes cuánto me duele, sabes que ya no estás Si me ha dejado el alma, por favor vuelve No sabes cuánto me duele, no sabes que ya no estás Por favor vuelve No sabes cuánto me duele, sabes que ya no estás No sabes cuánto me duele, sabes que ya no estás No sabes cuánto me duele, sabes que ya no estás